El coordinador comarcal de Comisiones Obreras, Herminio Méndez, se muestra satisfecho con la participación el pasado domingo en la manifestación celebrada en Gijón contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Señala que se van a organizar asambleas informativas para explicar las consecuencias de esta reforma. La valoración inicial que Comisiones y UGT, aunque no está el compañero aquí, hacemos de la participación de la gente de Asturias en la manifestación, creemos que fue muy importante. Una manifestación como había años, incluso teniendo el inconveniente de las inclemencias del tiempo, había años que no enviamos una manifestación así. Y es de las pocas ciudades que incluso las fuerzas de seguridad, en este caso la policía local, estimaron que había más gente que la propia organización pensaba. Ellos valoran que había más gente de la que nosotros pensábamos. Entonces nosotros contentos y creemos que la gente tenía ganas de expresar en la calle este montón de represalias contra la clase trabajadora porque al final somos los mismos los que la pagamos siempre. Todas las medidas que se están tomando ahora mismo de cara a la crisis van todas encaminadas hacia el mismo colectivo que son los trabajadores. En cuanto al occidente, estamos también muy satisfechos porque logramos, de las pocas veces que logramos llenar un autobús, y además sabemos que fue un montón importante de gente en coche. Las próximas actuaciones. Bueno, pues nosotros tenemos una importante tarea ahora explicativa en todas las empresas importantes de la zona. Intentaremos hacer asambleas explicando todo el contenido de la reforma laboral. También intentaremos concienciar a la gente que ya es muy importante porque nosotros sabemos que un gobierno como el PP no tiene una mayoría ablastante como tiene, si muchos trabajadores y trabajadoras de este país no lo hubieran votado, entonces hay una incongruencia. Estar en la calle protestando contra algo que votamos nosotros mismos. Y eso ya es una labor que tenemos que hacer. Entonces, entendemos que si intentase buscar esta salida porque tuviésemos descontentos con todas las medidas que hubiera tomado el anterior gobierno de Zapatero, pero lo que está claro es que la salida de los trabajadores y a la crisis nunca vendrá por la derecha. Un mensaje que están repitiendo ahora todos los días, ¿no?, lo que más se está oyendo, que si van a quitar a los padres para meter a los hijos. Van a tener problemas trabajadores que tienen unos ciertos derechos adquiridos, como antigüedad en la empresa y tal, que tienen una serie de prebendas que los jóvenes que entren a trabajar hoy no la tienen, ¿no? Eso el empresario sabe, cuando vaya a tomar medidas, pues la gente que va a sobrar, que además por cuestiones de edad y tal bajan el rendimiento, tampoco tenemos a lo mejor la preparación que tienen los chavales jóvenes que entren ahora o acceden al mercado laboral, y eso va a ser un hándicap que el empresario va a tener en cuenta a la hora de aplicar la ley. Además de saber que no va a valer para crear más empleo, tengo miedo que sea hasta perjudicial a largo plazo para el empresario, porque al final no tienes los trabajadores fieles que tienen todas las empresas, más o menos van fidelizando a los trabajadores, que son los que en realidad luego hacen que una empresa funcione o no funcione, y si los andas cambiando todos para intentar abaratar costes y tal, al final tienes un ejército de paz.